El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante de Él. Encontrando por dónde introducir la causa del gentío, subieron a la azotea y separando las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro, delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenía, dijo, «Hombre, tus pecados están perdonados». Los escribas y los fariseos se pusieron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Más que Dios. Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó, «¿Qué pensáis en vuestro interior? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, «A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Y levantándose al punto a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a casa dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios diciendo, llenos de temor, «Hoy hemos visto cosas admirables». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen, «¿Quién es éste que dice blasfemias?» Queridos hermanos, estas palabras de la Sagrada Escritura son una interrogante también en nuestro tiempo. ¿Quién puede perdonar? ¿Qué hombre se puede atribuir esa potestad? Perdonar lo imperdonable. Mucha gente hoy, queridos hermanos, se escandaliza de que un hombre perdone lo imperdonable. ¿Cuántos están en las cárceles por crímenes? Y cuánta gente, cuánta gente se extraña de que el sacerdote con una sola palabra pueda absolver a uno que ha merecido quizá años de prisión. Te acusas ante un juez, ante la policía de un delito y quizá vas a la cárcel. Te acusas ante el sacerdote de ese mismo delito. De ese mismo delito nadie se entera sino él y de ese tribunal sales absuelto. Perdonado. Es un contraste el perdón de Dios y el perdón de los hombres. La justicia de Dios y la justicia de los hombres. Al corazón humano, queridos hermanos, le escandaliza que así, de manera tan fácil, Dios pueda perdonar. Y por eso mismo la iglesia pueda perdonar así. Es un escándalo. Como en tiempo de Jesús no es difícil. Incluso en tiempo de Jesús era mucho más llamativo. Para ello solo Dios, Dios personalmente perdona el pecado. Y ante sus ojos estaba un hombre que decía tus pecados están perdonados. Y para colmo, queridos hermanos, para nosotros, en este tiempo, Jesús dice para que vean que el Hijo del Hombre y con esa frase sepan, está dando poder de alguna manera a la iglesia. Para que en nombre de Cristo perdone los pecados. Perdonar el pecado, queridos hermanos, es devolverle la vida al alma de un pecador. Perdonar los pecados, queridos hermanos, es el mayor milagro, mayor milagro que incluso la resurrección de un muerto. Puedes resucitar a un muerto, pero mayor maravilla es devolverle o darle el perdón a un pecador. Es mayor maravilla. Y esto nosotros del todo no lo captamos, pero eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo ha venido a este mundo sobre todo para dar la vida, dar el perdón de los pecados. Jesús no viene a ser una empresa, Jesús no viene a ser un grupo político, Jesús no viene a saciar el hambre de los pobres, Jesús no viene a curar a los enfermos, Jesús, la obra de Jesús desde que nace, toda su vida de silencio, toda su vida de misionero y acaba muriendo en la cruz con aquellas palabras que dice al ladrón que se arrepiente, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesús, queridos hermanos, una vez que nos ha perdonado, una vez que ha alcanzado el perdón de los pecados, se va. Ha venido para eso. Erradicar el pecado. Es la obra más grande, más que la creación. Esta es la obra de Dios y este tiempo que nos estamos, que estamos viviendo tiempo de adviento, queridos hermanos, es volvernos a recordar. Para eso viene ese niño. Dios niño, Dios así que se humilla. Fíjate. ¿Quién de nosotros con toda la conciencia de nuestra madurez se atrevería a tener la actitud de un niño recién nacido? Portarse como un niño pequeño que apenas puede ni valerse para sí ni decir tengo hambre. ¿Quién de nosotros se atrevería a vivir así? Fíjate, Dios sí se humilló. ¿Por qué quiere entrar a este mundo como niño? porque no quiere asustar. Porque es un padre, un Dios que con corazón de padre se hace incluso así, pequeñito, porque quiere conmover el corazón de sus hijos. Queridos hermanos, Dios nunca viene a reinar por la fuerza. Dios viene por la misericordia y esto es la Navidad. Por eso la exhortación de este tiempo de la Iglesia es preparemos el camino del Señor. Es el grito de San Juan Bautista. Cuando San Juan Bautista sale a predicar él sabía que él no era el Mesías, él no traía salvación. Él sabía que ya había nacido el Mesías, detrás de él venía a Jesucristo. Por eso él va al pueblo y le dice prepárense, ya ha venido el Mesías, dos mil años o los años que hemos esperado al Mesías y ahora está en medio de nosotros. Y esto también hoy la Iglesia nos recuerda. Podemos esperar muchos salvadores y cuántos salvadores se nos ofrecen. Cuántos sabios, cuántos políticos, cuántos ricachones te dicen yo soy la solución al país. Cuando vienen unas elecciones qué discursos no escuchamos. Parece que ya llegó el Mesías el que va a cambiar el mundo y va ahora viene el tiempo de paz. Queridos hermanos, es una tentación que tienen los grandes siempre. Pero, fíjate, esto sólo lo puede decir Dios. sólo. Y es lo que la Iglesia nos está recordando en este tiempo de Adviento. Viene el Salvador. Prepara el camino para que Dios pueda entrar en ti. Queridos hermanos, este preparar el camino, este disponernos a acoger a Dios, es una tarea de todos los días. ¿Lo has escuchado bien? Todos los días. Hoy, mañana, pasado, todos los días, de todos los años. Esto no es una cosa que ya lo he hecho y ya soy católico. No. Como todos los días tienes que comer, tú no comes para una semana ni para un año. Todos los días. Y ahora, incluso con la pandemia, todos los días cuidas de tu salud. Todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos. Prepararnos a acoger a Dios, queridos hermanos, es todos los días. Dios quiere hacer con nosotros comunión de vida. Y fíjate, en esta Navidad viene como hace dos mil años. Quizá el año pasado estabas esperando la Navidad como Herodes, quizá como Pilato, o como los fariseos, o como sea. Y ahora Dios te dice, ¿cómo quieres recibirlo? Como Pilatos, Herodes, San José, la Virgen, los pastores, los reyes magos, ¿qué regalo quieres del niño Dios? ¿De un rey mago, de un pastor, de la Virgen Madre, de San José, o quieres que Dios te visite como Herodes? Dios viene, queridos hermanos. Pidámosle hoy a este gran santo, San Ambrocio, obispo de Milán. Este santo que recordamos, queridos hermanos, era un genio político, era muy jovencito, y él es del siglo cuarto, cuando muere el obispo de Milán, todo el pueblo que lo conocía a este hombre, que era un cristiano que estaba siendo ya cristiano, porque era catecúmeno, pero era ejemplarísimo todo el pueblo, a una sola voz, Ambrocio, obispo, lo eligieron obispo, un hombre tan sacrificado, tan entregado a su pueblo, queridos hermanos, que hoy la iglesia lo recuerda con gran amor, sobre todo, no tuvo miedo, él, que era consciente de su deber, él era, fíjense, obispo, excomulgó al hombre más poderoso en la política en su tiempo, o sea, le dio una penitencia, le dijo, vas a estar en la puerta de la iglesia, con la cabeza agachada y vestido en hábito de penitencia, ¿a quién se lo dijo? Nada más y nada menos que al emperador del imperio de Roma, el emperador Teodosio y era tanta su autoridad, la de San Ambrosio, que Teodosio le hizo caso y tenía detrás ejércitos y le hizo caso, San Ambrosio, un obispo, santo, un genio también en muchos aspectos, pero que nos habla, queridos hermanos, este gran abispo, de ese amor a Dios, de esa docilidad a Dios, de este hombre que guió a su pueblo también en momentos difíciles. Hoy también, hoy también necesitamos pastores, así recemos, pero también sobre todo necesitamos ese corazón disponible todos los días a escuchar a Dios. Nada más, queridos hermanos.